¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? ¡Saludos cordiales! ¡Ajá! Aquí está Steve Ocalanda, aquí a través de Venezolanismos. Y ahora está la bella, la preciosa, la Barbie Girl. ¿Cómo estás, mi querida Anita? ¡Hola, hola, hola, mi gente bella! Y con ustedes, mis amigos, ¡Panequito! ¡What's up! ¡Marica tú! ¿Qué coño es eso que me estás poniendo ahí para empezar con Marica tú, Marica yo? ¿Qué es eso, Barbie? ¡Bienvenidos a Venezolanismo! ¡Hola, hola, hola! ¡Venezolanismo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó, mi querido Miquel Pané, que me le pusieron una cancioncita rara? ¡Hásteme graciosito! ¡Vogaranda! ¡Ándale! Ese es el operador. Y si eso es así, es por culpa tuya, porque tú eres mi padre cruzado, ¿eh? Tú eres mi padre putativo, así que mira. Reinaldo Rodríguez en el Master Control. Estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del Internet. Tenemos a Luisito Comunica, que está allá abajito. Y comenzamos con el día de hoy del programa El Día de Hoy. Vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando. ¿Qué tal? Mira, aquí yo estoy tapado con mi tapabocas. Anita, tienes tu tapabocas. Y tú te estás portando mal, no tienes tu tapabocas. ¿Qué te pasa? Porque estoy con un tapabocas aquí metido dentro de la casa de ustedes. Me siento como estar con un condón con la pinga parada de todo el mundo. Espera un momento. ¡Ay, Dios mío! Eso que sea allá afuera, en estos momentos, ya que tenemos ese contagio de beber el mismo whisky, de beber la misma comida, ir a la bomba, ya que estamos aquí, pues vamos a pasarla bien. Está bueno, bueno. Mi querido Miguel Panejo, ¿qué tal? Aquí no se pueden decir malas palabras. Cuando yo digo una mala palabra, tú me pones el pito en la boca. No, no, aquí puedes decir lo que tú quieras. No, porque yo sé que tú tienes gente muy fina de aquí, del Doral Hill. Sí. El Doral Hill son las montañas que están frente al Doral Hill. Hay a la Bay de C. Hay a la Bay de C. Tu gente son tan, no quiero yo, no sé, levantar ese tipo de comentarios. de comentarlos. Acá tenemos a la Bay de C. Worcester Gardens. Worcester Gardens. Ajá. Doral Hills, ahí en el 74. ¡Wow! Y por ahí, ¿dónde salen los marcianos allá, eh? ¡Wow! Los marcianos llegaron ya. Pero hoy no vamos a hablar de marcianos. No, no, no. Oye, no me mezclé las cosas, que tú sabes que yo tengo mi problema de ADD. ¿Cómo está eso? The ADD, the OCD, the HDA, and the new name at all. Y pertenezco a la J-B-C-L-H-A-Q-Q-B-E-L-E. ¿Cómo se llama? ¡Mis amigos! ¿Cómo se le dice a las locas ahora? ¿Cómo se le dice? J-B-Q-B-B-C-D-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B nos puede interesar, a los que tengan cierta visión, a los que no dependan. Mira, vamos a empezar a decir una cosa. Voy a empezar a decir poco a poco, porque fíjate que es una caduja que viene con la otra y voy a empezar por atrás, pero realmente hoy vamos a empezar a hablar de las posibilidades que se tienen en Europa, específicamente en España, España, Francia, Italia, de poder comprar una propiedad por un dólar. Por un dólar. Pero bueno, todo tiene su blanco y su negro. Cuesta un dólar la propiedad, pero resulta que la firma y todo le vale como 15 mil. No, 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 eso te lo ayuda, te lo ayuda el condominio, te lo ayuda la ciudad. Resulta que en los últimos tiempos ha habido muchas inmigración de lo que es el campo hacia la ciudad. Pero no solamente el campo hacia la ciudad, sino desde los pueblitos han desaparecido. La gente ha llegado a la ciudad a que todo le llegue en una cajita. Guau. Pero por un dólar está increíble eso, eh. Sí. Unbelievable. 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 Por un dólar tienes la opción de, hay distintos tipos de propiedades, distintos tipos de aldeas, distintos tipos de casas que por lo general están en pueblitos, frente al mar en otro lado, no están en las ciudades donde tú estás pensando en Madrid. Pero tal cual, un dólar. Sí, pero necesitan cierta reforma. Ajá, ok. La ciudad te da ayuda y todo. Tumbarle y hacerla de vuelta, eh. No, no puedes. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo está eso? No, no puedes tumbarle y hacerla de vuelta porque te estoy ofertando casas históricas. Sí. De pronto te tengo propiedades que digamos que sea una gran bodega de vino del siglo XV, una torre, un convento, cosas así. Sí. Entonces hay cosas que no puedes alterar, aunque sí puedes reformar. Entonces, eh. Digamos. Pero lugares históricos no te lo permiten. Eh. Cambios. La reforma, sí. La reforma, sí. La reforma. No, ya me estás tocando cosas específicas, pero ¿para qué hablar con cosas específicas? Si todavía no hemos recibido una llamada, ni sabemos lo que la gente quiere. Esas cosas específicas, que me pregunten. Porque cuando son cosas históricas o lo que sea, pero si es tu propiedad dentro de tu propia área, ahí es una cosa. Ay, todo tiene su. Claro. Y su precio también. Todo tiene su precio también. Te cuesta un dólar, pero tienes que pagar de taxis anuales. No, 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 no. No, para nada. Ah. Para nada. Eh. La ciudad te ayuda a encontrarlo. Hay ciertas ayudas, ciertos números de abogados y cosas y de todo. Tienes que de pronto encontrar un albañil que maneje ese tipo de propiedad. Sí. Porque las murallas son de no sé cuánto. Entonces tienen que manejar ese tipo de... No es fácil. Entonces también existe que hizo la ley, hizo la trampa y que hizo la trampa, que ahora mírame aquí. Ajá. Cuando tú quieres hacer eso. Sí. Y tú eres extranjero. Sí. Tú necesitas un abogado de real estate, un abogado de inmigración, las licencias de cada pueblo, igual que en todas partes, para poder tumbar una pared, poder hacer una pared, poder... Lo necesitas. Además, todas esas cosas de asociaciones, que cierro la puerta que da al baño. Sí, cierre la puerta porque está por allá, Luisito, lo estoy escuchando. Eh. Todo ese tipo de cosas yo te lo resumo en una sola llamada. Sí. Yo te hago un, digamos, una encuesta. Sí. Pero está rechísimo eso. Chamo, está rechísimo eso. Está rechísimo. Me alegro mucho cuando te cuentes que no lo demás ya van a saber. Ajá, ajá, ajá. Resulta que de pronto tú estás aspirando a una casa de esas, de un dólar. Sí. Pero tú me das ciertas características. Mira, no, yo realmente lo que quiero es una casa de cinco cuartos o que tenga... Ya que hay... Pero esto que se convirtió el programa en... ¿En qué? ¿En cómo se llama esto? En... En bienes raíces. En bienes raíces. Ah, ¿qué tal? A ver, cuéntame, Miguel. Entonces tú vienes aquí a vender tus propiedades. ¿Tienes propiedades? ¿Tú eres el que está vendiendo eso o a otras personas? No, hombre, no. Que vas a hacer eso mío. Si yo fuera eso... Ajá. Acuérdate, no estuviera aquí. Ajá. Si todo eso fuera mío, no estuviera aquí. Yo siempre soy... ¿Y quién vende eso? El dueño. Los dueños. Claro. O sea, yo soy un tipo que tengo un dólar. No, no, no. Si tú vas a hacer tu historia, te cuento tu historia. Yo te cuento la que ya después tú te empatas. Ajá. No, pero yo estoy pensando, la gente está haciéndose la pregunta. Ok, yo quiero invertir. ¿Cómo hago? Eso es. Me llame a mí, porque yo no le voy a dar los datos que mucho trabajo me ha costado. Que te llame a ti. Claro. Para que te ganes tu bocita. Yo te pregunté eso porque yo digo, la cantidad de venezolanos descarados. Sí. Que le han robado a todo ese pueblo. Vienen a invertirlo a Estados Unidos. Pero estás loco. ¿Cómo se te ocurre venir a poner ese dinero aquí que te lo van a levantar al año? No, te van a investigar hasta el culo. Y vayas a ver hasta lo que te gastas. Lo que me ha pasado. No, yo no quiero que ellos vengan aquí. Ajá. Entiendo. ¿Cómo se le ocurre venir aquí al monstruo a invertir el dinero que se han robado allá? No. Ajá. Eso no es así. Tienes que, hay distintas facilidades, distintas partes del mundo. Hay otras cosas que son más libres. Hay distintas cuentas. Yo no sé por qué vienen todos y se meten aquí en el Doral. Cuando al año entero le revisen hasta los garzoncillos. No entiendo. No entiendo. No solamente Doral y Weston. ¡Ya, güey! Entonces. ¿Le quedó el Weston? Entonces y Weston. Y después vienen las casas y después hacen inspecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es preguntarme a mí. A ver. Por ejemplo. Mira, vamos a decir una cosa. Llamemos a los venezolanos de aquí, especialmente, que tú sabes que son gente muy pudiente. Son gente que tiene billetes. ¡Ay, qué restaurantes más ricos! ¡Ay, aquí! Oye, hay una cosa que se llama Moisés, que creo que es el bakery más espectacular que hay en Miami. ¡Wow! ¿Lo conocen, no? El Moisés venezolano. Es Moisés. Y uno en Miami Beach y otro en el... ¡Oh! Pero bueno, vos necesitas de esta gente venezolana que está con bastante... Este billete aquí, de sobra, y te pueden invertir. O sea, el llamado... Pero por un dólar, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Mira, yo quisiera... Cualquiera puede hacerlo. Quisiera poder hacer nada. No es que quieran invertirme ni nada. Yo no necesito que me inviertan ni nada. Eso está ahí. ¡Ay, excuse me! Es que no es mío. Es que no es mío. Si fuera mío... No, yo te estoy dando mi consejo, te estoy dando mi servicio, porque al final yo lo que gano es la mediación. La casa siempre va a ser tuya, pero... Si la casa vale un dólar y te ganas el 10%, te ganas 10 centavos. No, no, no. Lo que pasa es que empiezan por un dólar, después tienes que pagar la tierra. O tú pagas un dólar, el primer ladrillo. Mira esto. No. Mira, hay propiedades de ese tipo que cuesta un dólar, pero la reparación puede acceder a otros cuantos. Ese no es problema mío, porque tú puedes acceder a una casa de un dólar, que es un cuartico de un solo estudio, o puedes acceder de pronto a una cosa de cinco cuartos con techo con... Eso depende de lo que tú quieras hacer. Depende de lo que tú quieras invertir. Yo le veo a esto un corte más para, digamos, las personas que quieran hacer un Airbnb. Ajá. Yo tengo propiedades de cinco cuartos, tengo palacios. Tengo distintos tipos, tengo distintos precios. Castillos, palacios. Tengo castillos, palacios, aldeas, apartamentos, venjados. Lo que tú quieres hacer... Te digo esto porque hay personas que con un apartamento de cinco cuartos tienen un Airbnb. ¿Cómo se puede comunicar contigo, la gente? 786-683-3314. Me pueden mandar un e-mail a Paneke, P-A-N-E, arroba mi punto com. Hago especiales. A ver, repíteme, repíteme todo eso, todo completo. Con Happy Ending, ¿verdad? No lo estoy todo. No, 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 la forma de contactarte. P-A-N-E-K-E, arroba mi punto com. Paneke, a mi punto com. Ese soy yo. Quiero el número, que me repites el número. 786-683-3314. 1-4. 1-4. Ahí tienes el número para que te comuniques con Miguel Paneke y le digas... Yo soy un consultant. Yo te lo organizo todo en un paquete. Te puedo... Mira, yo tengo... Hay propiedades en la Toscana. Cuando tú piensas en Italia... Te estás hablando de puro por allá. Y si la gente dice, yo quiero invertir en Estados Unidos. Yo te mando al 1-800 el número de Real Estate, amigo mío. Ah, ok. Ya esa es otra cosa. Estas son propiedades europeas. Yo te estoy ofretando propiedades europeas con posibilidades de negocio dentro de la misma propiedad que tú estás invirtiendo. Sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo yo consigo unos permisos de trabajo y esas cosas para ti? Sí. Dime, ¿cómo? En la compañía que yo organizo y te estoy dando todas esas cosas, yo creo una fundación que tú estás dando de trabajo a agentes locales con tu inversión. ¡Oh, ok! ¡Haga, amor! Todo tiene sus cosas. Y como yo soy... O sea, que lo vuelves europeo a las personas. No, no lo vuelvo nada. Yo quiero que ellos sean lo que son. Porque ese es el key de la gente. La gente no va a ir de pronto. Ellos van a ir a tu casa porque tú eres lo que tú eres. Ya va, ya va. Pero tú sacas un permiso de trabajo. No, yo saco un permiso de trabajo nada más para operar. Para un inversionista. Exacto. Para operar en ese negocio que yo estoy invirtiendo y desarrollando. Ok. Pero la persona en tal, si está en Venezuela y dice, bueno, esto es la oportunidad para obtener... Yo le saco un permiso de trabajo para operar y trabajar en esa inversión y en ese negocio. Yo no puedo darle un permiso de trabajo y de pronto sé que me quieran ir a Milán a la moda de la... No, 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 no. Sabes que yo escuché un comercial casualmente muy parecido a lo que me estabas ofreciendo. Se lo escuché a un amigo muy, muy querido en el medio. Todo igual, solamente la diferencia es, te vas a convertir en el europeo que siempre soñaste. O sea, te ayudan a sacar tus papeles. Seguramente va a costar una plata más, seguramente un abogado, yo no sé qué, no sé qué más. Pero me imagino que es por esa la visa de inversionista. Exacto. Y como es comunidad europea, lo mismo... Lo mismo da Francia que Grecia o que Turquía. Lo mismo da Francia, Grecia que Alemania, que Turquía. Sí. Pero las propiedades que a mí me gusta compartir, propiedades que a mí me gustan. Porque de pronto, propiedades en Yugoslavia o en Alemania, hay un frío del carajo. Yo no voy a ir allí a enseñarte nada. Sí. Yo te lo digo desde ahora. Bueno, entonces tiene la oportunidad de comprarse su casita, anota el teléfono, busquen lápiz y papel para que así de una vez pueda llamar a Miguel Paneque y pídale la información. 786-683-333-14. Lo mismo puede ser un apartamento de cinco cuartos, que puede ser una propiedad de diez habitaciones, hotel, o puede ser un pequeño chateau en Francia con lago. Puede ser también, oye, tú sabes lo que se me está saliendo mucho ahora, clientes que quieren viñedos. Todo el mundo quiere hacer su propio vino. Todo el mundo quiere hacer su vino. Así que si usted te ha interesado en un negocio, por ahí pueden ayudarle cualquier tipo de negocio también, ¿verdad? Cualquiera que quiera abrir. Mira, yo quiero poner un abasto. No compro un abasto. Exacto. Es que hay, por ejemplo, en Italia. En Italia hay ciudades que me dan la propuesta de que yo tengo que, para entrar dentro de las ayudas, porque tengo que negociar con ellos con ayuda para los permisos, para todas las cosas. Yo tengo que negociar con ellos. Entonces yo entro dentro de esas cosas de la ayuda por un dólar, pero busco la inversión. Bueno, ya tiene usted la información. Le digo, porque Spotify me va a bajar a la oreja. Tienes dieciocho minutos hablando de un comercial cuando tú eres un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenemos. Entonces usted puede comprar su casa hermosa, preciosa, y también un negocio en Europa con Miguel Pané, que ahí tiene el número de teléfono. España, Francia, Italia. ¿Dónde te piensas sin comer el espagueti? Sí, perfecto. Y hablando, señoras y señores, con la... Mira que tenemos dieciocho minutos, diecinueve para ser exacto, y ahora vamos a entrar en materia. Aquí entramos en materia, señoras y señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el mundo, señora Anita? Oye, oye, oye. Esta cuestión de la guerra entre blancos y negros ya me tiene hasta la coronilla. Sí, pero... Qué barbaridad. Este ataque que están haciendo ahora la pobre policía, que no puede ejercer su trabajo. Pero la pobre policía ha hecho daños y si tú buscas... La pobre policía es una HP con mayúsculas. Pero pagan justos por pecadores. Sí, 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 sí. Pero el abuso policial, yo entiendo que estén rompiendo, es la forma de expresarse. Mira, son en este país ese tipo de raza, ha estado muy oprimida, nunca ha tenido educación. Y por eso te das cuenta, es la forma de expresarse. Sí. Ahora... Efectivo, es correcto. Lo que pasa es que yo no estoy a favor para nada del abuso policial, pero tampoco podemos quedarnos sin policía. Sí. O sea, eso de decir vamos a quitar la policía... Yo te digo una cosa. Yo pusiera un case manager. Sí. Una vez que tú quitas a los policías, quitas las pistolas, y los afroamericanos se relajan. No tienes que llevar a la gente a la cárcel por una simple marihuanita, y tampoco tienes que poner tantas multas. Eso es lo que pasa con la policía. Eso es total. Lo que pasa es que la policía tiene una... Una quarter, como se le puede decir, ¿no? La cuestión de tener que poner tickets le exigen tanta cantidad. Dime, ¿tú crees que eso sea...? Eso me parece ilógico. Esto es un país de derecho. ¿Tú crees que eso sea derecho? No. Vamos. Es un abuso. Es un abuso. Por ejemplo, te digo que les pongan un... Acuora de que tienen que producir, no sé, 100 multas de tráfico al mes a cada uno. Me parece ilógico. O sea, parar a un policía se esconde por detrás a poner 20 días en un solo día, porque no produzco la cuota... Esa es la más sencilla. Pero tampoco nos podemos quedar sin autoridad. ¿Tú crees que por detener a alguien haya que dispararle a matar...? Claro que no. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O es que no tienes puntería para disparar los pies, nada más que tienes puntería para disparar al corazón. Correcto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es abuso policial. Yo no estoy a favor de eso. Puedo quitarle una pata, puedo tirarle un pie, puedo tirarle un hombro, pero todos tienen una puntería... Una puntería a matar. ¿Qué con un solo tiro los matan? Fíjate que busqué en el internet, porque estábamos conversando, por cierto, preparando un podcast, y colocamos... Y de sorpresa, señoras y señores. Por lo menos conseguimos, por lo menos conseguimos, unas 15 muertes en manos de la policía, y en su mayoría, desarmados. Y de mayoría, negro. Y no, había un latino. ¿Un latino? Uno, uno de los demás pretos. No, 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 también hoy mostraron un video de uno... Un blanco. Un blanco que se lo llevaron detenido, 18 horas lo han encerrado en el hombre con problemas psiquiátricos. Y murió a las 18 horas. En Los Ángeles. Vamos a ubicarnos en el mapa de los Estados Unidos. Lo tenemos ya en la mente. New York a la derecha, Baja, así termina toda la... Carolina, la Florida, que es una península, y después... Bueno, vamos a dividirlo. La Florida siempre fue española. Ajá, correcto. En San Agustín era por donde entraban los esclavos. Exacto. ¿Dónde está el famoso...? Todavía ahí está. El forro. El forro. Todo lo que es la costa sur de Carolina y toda esa cosa hasta de atrás se llama la franja religiosa. Que todo eso son racistas, cucuclán, regnet, incluido la Florida también. Pero tú sabes que eso también lo ha provocado el presidente, el presidente actual. ¿Cómo que no? Espera, espera, espera. ¿Cómo que no? No, estoy hablando de la zona de Paneque. Sí, pero... Está saltando Georgia, que es todo el 80%. Está bien, pero lo que yo estoy diciendo es que... De población negra, pero son los más pisoteados que hay. La fuerza más racista es esa zona que te he contado. Según ella, dice que Trump no ha hecho que la gente venga y tenga el odio. Claro que sí. Desde el primer momento... Dijiste que sí. Desde el primer momento que ese hombre salió ahí... Pero a lo mejor yo le estaba respondiendo al Paneque. Yo le estaba diciendo eso. Desde Charlotte, desde Charlotte, que mataron a la mujer esa, que salieron los nazis. Dijo, ay, pero esa gente son buenas, que tienen derecho a protestar. Desde ahí, y mucho antes. Sí. Pero eso es nada, porque no es solamente él, pero es la forma de tomar la decisión. Cuando Nixon tuvo en la... Yo soy histórico para eso. Sí, sí. Cuando Nixon tuvo el gran manifestación contra la guerra de Vietnam, que aquello fue lo más grande que se puede ver. Nixon tuvo el valor de ir con su guardaespada caminando desde la Casa Blanca hasta el monumento de Washington. Y sentarse ahí, de Washington, de Lincoln, y hablar con la gente. Y saber, y escucharlo, y oír el que le faltaba la pierna, y oír, y escucharlo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo primero que hizo fue mandar las tropas americanas, la primera vez que las tropas americanas se enfrentan al pueblo americano, para defenderlo a él. Para hacerle un caminito, para que levantara la Biblia. Ay, pero acá, niño. Está profundo. Mira, Pané, que nos sorprendió a nosotros con... Pero con mucha objetividad. Es que te voy a decir una cosa, mira. Con mucha objetividad. La evolución de la esclavitud y la guerra de independencia no fue realmente por una evolución de la esclavitud, porque todos los que pelearon la guerra de independencia, todos tenían esclavos. Eso fue una guerra de otro tipo de cosas. Fue de anexar todos los 50 estados. Fue otro tipo de... Porque una cosa es la política y otra cosa es lo que existe. Como decía Bertolt Brecht, cuando los de arriba hablan de paz, hombre de la calle, prepárate para la guerra. Wow. Y es así. Siempre pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Mientras todos los gobiernos anteriores han tratado de balancear, acuérdate que este país tuvo segregación de negros hasta los 53, 55, por ahí. ¿Qué quiere decir? Que los negros y los blancos no podían ir ni siquiera al mismo hotel ni al mismo baño. Sí, sí, sí. Correcto. La primera vez que hubo una unión de negros y blancos con autorización de este gobierno fue en 1995 en Tampa para que se unieran los negros y los blancos bajo el mismo centro cubano. Porque claro, los negros para nosotros son los que tocan y los blancos son los que bailan. Sí, sí, sí. Porque eso no podía ser así antes. Los negros nada más que tocaban en los lados negros y los blancos nada más que tocaban en los lados blancos. Nosotros los cubanos hicimos eso porque Tampa y... ¿Qué pasa? No es lo mismo dejar de ser esclavo el siglo pasado que dejar de ser esclavo como lo de aquí en el año 50. Del año 50 para acá que ha pasado 30 años, 60 años. No se ha terminado el dolor ni de un lado ni de la inseguridad del otro. ¿Qué opina usted, señora Ana, de todo esto? Porque habla profundamente. Ay, ¿qué opino yo? Que tiene mucha razón mi panequito. Lamentablemente es así. Los negros y después se enojan cuando los negros se levantan. Pero ¿sabes qué? Yo voy a meter la mano por nuestros blanquitos. Te voy a explicar algo. Bueno, hace poquito, donde echa gasolina Ana... Eso fue ayer. Eso fue ayer. Estaba un señor blanco, cubano, blanco, echando gasolina y llegó el morenito. ¿Cubano o blanco? No, un latino. Un viejito latino. Porque ahora te vamos a... Después que termines esto, tú me vas a ver la historia. Te voy a dar la diferencia. Bueno, te voy a decir. Estamos hablando de un blanco, white, latino. Tú sabías que el latino no es una raza. Cuidado con eso. Después que el medio encuentra la neta total, vamos a hablar de eso. Bueno, la cosa es que este señor estaba echando gasolina y vino el blanquito. El blanquito no, el morenito. Sacó una tremenda puñal. Le llegó por la espalda. ¿Al viejo? Al viejo de... Sin motivo alguno. Sin motivo alguno. De 70 años. Pero era blanco. Y el morenito de unos 20, 22 años. Y lo ves en el video saliendo de la tienda, de la estación de servicio, con su navaja detrás de la mano, así escondida, y se llegó al pobre hombre que normalmente estaba echando gasolina y lo apuñala. Por eso existe toda la vida. Por eso el gran Víctor Hugo escribió Los Miserables. Y todos los miserables existen en la vida. Y Los Miserables existen en la condición humana. Viene producto de una falta de educación. Acuérdate que los negros aquí, brother, lo han tenido a una raya y unas cosas que le están exigiendo de pronto como si fuera la última tecnología y el pobre todavía no ha aprendido a leer y escribir. Mira, a mí me pasó varias cositas con morenos en Los Ángeles, California. Tú sabes, ahí donde estaba Keylove, en la Vine y la Santa Mónica. Pero es que con morenos te puede pasar. Es la miseria. Con morenos te puede pasar. Pero escúchame, yo estaba caminando y el moreno llegó y me dijo, ¡Judío! Entonces, ¡puc! Adelante de todo el mundo me escupió. ¡Oh! Y yo me asusté. Bueno, eso no fue la primera vez. También me pasó con... Estaba yo caminando en la Wiltshire. ¿Te acuerdas de la Wiltshire? Bueno, cerca de la Wiltshire. ¿Esa persona estaba bien en la cabeza? Moreno. Bueno, pero el moreno quiere decir... Escúchame, escúchame. Este es otro. Esta es otra cosa. El moreno llegó y me vio. Y me dice, ¡What are you doing here?! Y Plácata me escupió y me moví. Y me escupió. Entonces yo le dije, ¿Qué te pasa? Le hablé en español. Para que el tipo se parara en contra del blanco. Porque él creía que yo era blanco de los... De los americanos. Pero me asustó. Entonces, ¿Qué? Cuando yo veo un moreno. Yo hablo español durísimo. Pero aquí no tengo ese problema. Porque aquí hay mucho blanquito y esto. O sea, pero allá en Los Ángeles... Eres allá un americano. Blanco. Para los afroamericanos... Están los blancos. Y nosotros los latinos somos nada. Pasa que depende... Depende de la nacionalidad. Depende de la nacionalidad. Tú eres mexicano. Como tú luzcas. Yo soy mexicano. Ojalá luciera yo como mexicano. No, pero te digo que todas las personas que hablamos español somos mexicanos para los americanos. Mexicanos. Mexican. Aquí no. Aquí dónde. En Miami. Pero no estás hablando de Miami. Estás hablando de Estados Unidos. Estados Unidos. Miami, Miami. Cuando Trump habla de los mexicanos, habla de todos nosotros. De todos. Sí. De todos nosotros. Mira, tú tienes tres o cuatro tipos de gente de la raza negra. La persona blanca, obviamente, para el anglosajón, nosotros no somos blancos. No, para nada. Somos latinos. Latino. No existe... Nosotros no somos ni raza. Nosotros no somos ni raza. Ni los europeos son blancos. Tampoco. Ellos son... Others. Europeo. Others. 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 Pero, por ejemplo, el americano, o el... Perdón, el negro, quiero decir... Tú agarras un negro, una persona de raza negra, en Latinoamérica, y tú le puedes decir... ¿Qué pasó, mi negro? ¿Cómo anda, mi negro? Y es normal. Claro. Y es normal. Víctor, ¿cómo se llama? No existe. Abad. Víctor Abad, hermano mío. Correcto. Yo tuve una discusión una vez, gigantesco, con una persona que yo escribí que a Celia Cruz le decíamos, mi negrita, toda la vida le hemos dicho, mi negrita, toda la vida le hemos dicho, mi negrita, niño. Se formó aquella. Lo que se formó. Sí. Y no me podían entender. Pero todos nosotros tenemos raza negra, aunque sea un porcentaje pequeño. Muy pequeño, pero siempre... Lo que hemos tratado, lo que hemos empujado, porque para racista, el que tiene un poquito de negro. Pero no, te digo, o sea, el americano, el negro americano es el que obviamente se hace llamar de color porque la palabra negra es ofensiva. Exacto. Pero el negro americano tiene aún ese complejo de esclavitud. Pero si hasta ayer estuvieron, no lo dejaban de sentarse ni en el autobús, claro. Ahora, pero te digo, sí tienen el problema de que los, digamos, el 75%, 80% que tienen más antecedentes criminales que otros, o bien paganos justos por pecadores. Pero, pero, ahí puedo hablar de una cosa. En el latino no pasa. Ahí puedo hablar de una cosa. Son más las detenciones que le dan a los negros que a un blanco. Sí. Porque lucen feo. Porque lucen con las trenzas, con las cosas. Son más las detenciones. Sí. Y cada vez que lo detienen, por supuesto que lo van a coger con un trabajo, marihuana. Eso siempre. Entonces ya va un precio y ya tienen récord desde que tienen 14. Es como el mexicano, en el cual no fumar marihuana, es la cosa más normal del mundo. Por eso la cucaracha, la cucaracha no tiene. Es, eso hay cosas. En este momento, este país, eso está prohibido. Y lo están volviendo a ser legal. Pero eso, todo es leyes, mi amor. En este país, hay estado donde aquí no puedo hacer una cosa. Y yo nomás que cruzo la calle y hago lo que me da la gana. Tú sabes que es una cosa que me ha pasado a mí en toda la vida. Yo, discúlpame, no tengo raíces Gorbadov de ruso. Ni tampoco tengo raíces en eso. ¿Cuánto te ha puesto lo que tú quieras de que tú tienes raíces españolas? Yo tengo la mitad. Mi madre es mulata y mi padre es español. No sé, por el físico. Mi mamá, mi hermano, por mucho de Ríguez se haga es mulata. Ese culo y esa teta y esa beba es mulata. Pero Blanquita es. Pero mulata, pero... Esa definición de color es la que yo veo que es racista es mulata. Mi hermano es negro. Bueno, pero está bien. Pero eso no fue por tu madre solamente, sino por el papá. Pero todos los leyes son blancos. Pero tu hermano es mucho más oscuro que tu mamá. ¿Y Obama qué es? ¿Obama quién? ¿Un mestizo o mulato? No, mestizo no, mulato. 150 y 50 es el. ¿Mestizo y mulato es lo mismo? No, es lo mismo. ¿Ah, no? ¿No? A ver, explícame. Indio con blanco es el mestizo. Ay, qué bonito. Sí, señor. Y el zambo es el negro con indio. Ay, mira qué definición es tan racista y perfecta. A ver si me va a seguir aprendiendo como la otra cosa. No, no, así es. No, si son las palabras correctas. Son las palabras correctas. El mulato es blanco y negro. El mestizo es indio con blanco. Sí. Y el zambo es negro con indio. Así es. Bueno, entonces, ¿es mulato para ti? Mulato es, claro. ¿Obama es mulato? ¿O 50? ¿La madre es blanca y el padre es negro? Yo te digo una cosa. Yo soy daltónico ya. Pero es blanco y negro, entonces. Yo no, ni eso. Ya confundí los colores. Yo lo veo todo azul y dorado. Mira, yo te explicaba, por ejemplo, la diferencia de acuerdo al país o de la tradición, lo que le quieras llamar negros. Sí. Está el americano que vive más del gobierno, del welfare, lo que fuere, por el pasado de la esclavitud. El latino que sí trabaja, pero el negro americano es de más delinquir. Porque tiene que ver el welfare o el pasado de la esclavitud. Pero agarras, por eso el negro, el negro americano, mucho vive todavía del welfare. Por lo que tiene que ver con los esclavos. Todavía tiene mucho resentimiento sobre eso. Y es bueno, y tienen... Pero, ¿por qué el americano? Pero te vas a los negros de los haitianos. Camina por la pequeña Haití. Ah, eso es lo que iba a decir. Eso te iba a decir. Esos morenitos te cruzan la calle sin mirar. Están buscando que los mantenga toda la vida. No, 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 no. Eso no es porque son negros, vienen de Haití. No es cultura, ellos lo que están buscando es que los mantengas toda la vida. Bueno, no sé, pero lo único que te puedo decir es que un negro americano vale más... Es cultural, Inés. Es cultural, claro. No le puedes exigir a un haitiano que piense como uno de Buenos Aires y cruce la calle igual que lo hiciera con la independencia. No, no se lo puedes pedir. Mira, y también hay otra cosa. Tú sabes que la vida del moreno cubano que están sufriendo las consecuencias que le dan palo por allá y el venezolano... El moreno en Cuba tiene una mulatocracia, mi hermano. Que el mulato en Cuba y el negro son los que más andan. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que no sufren las consecuencias del palo? Sufren todos. Claro. No tiene nada que ver con moreno y raza. No tiene nada que ver con raza. Lo que te estoy diciendo es que él sufre por allá. El cubano en Cuba tiene una mulatocracia. Que tienen escogido todo lo que es educación. Tienen escogido todo lo que es deporte. Tienen escogido todo lo que es música. Y cuidado, no te acerques. Que tú no sabes tocar estos viajes. No, hombre, no. Eso tiene nada que ver con raza. Eso es con... Ambelio que fue ahí. Bueno, bueno, te diré que los americanos, ellos dicen, no, mira que mataron... ¿Y tú sabes cuánta gente ha muerto en Venezuela? ¿Cuánta gente ha muerto en Cuba? Tú no sabes cuántas... Pero vea, pero vea, pero ubícate que tú estás aquí en este país. Tú no estás en Caracas. No, no, yo estoy hablando... Estoy hablando en Londres, papá, en Londres. Ay, pero Londres es el tamaño de Jaya Lía, mi hermano. ¿Y qué tal la gente que hicieron en todas partes? Londres es el tamaño de Jaya Lía. Mira, tú no te das cuenta todo lo que ha pasado con George Freud, de la gente que está en todas partes. Bueno, salieron a las calles hasta en Argentina. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, ¿y qué con la gente que está sufriendo en Cuba? Ah, no vale. Yo no digo que lo de George... No me toques a mí ese tema porque... No, pero en Venezuela, en los de Venezuela. Yo te estoy diciendo Cuba porque tú eres cubano. Hay dos piquispanos. Bueno, pero yo estoy jalando por la raza latina. Ellos tienen el pueblo que se merecen. Porque cuando le propusieron que si querían votar sí o no, dijeron que sí. La primera vez. La primera vez. Y tú yo también, ninguno salió a votar. La primera vez. Y tú yo también, ninguno salió a votar. La primera vez. Hombre, no, se merecen lo que tienen y mucho más. No jodas. La primera vez. Así que tú fuiste jugando con su billete y se olvidó lo que estaba atrás. ¡No! La primera vez. Después de eso... Lo que pasa es que todos se escucharon, y a todos les sonó bonito, el socialismo. ¡Oh, sí! ¡Now, if you see, care yourself! Por eso este país no dejó que avanzara el candidato que se había postulado este año. Ajá. Por socialista. Ajá. Bueno, te diré que a mí me gustaban varias propuestas de él. Yo no digo que de hablar socialista. Solamente propuesta. Pero la propuesta es decir, todos necesitan tener seguro médico. Todos. Eso es... Eso es lo mínimo. Lo único que dijo más es un niño. Lo mínimo. Y otra cosa que yo estoy a favor de él, y Obama fue quien lo reafirmó, y los jóvenes de este país están enloquecidos. Son las ayudas, pagos estudiantiles. Eso está destruyendo, bueno, ya ha destruido la mitad de los jóvenes de este país. Ah, es cierto. Pero eso es para otro día. Pero eso es para otro día. Sobre eso quisiera yo hablarte en el capítulo, cuando nos volvamos a reunir. En el próximo podcast, sí. Porque en el próximo podcast yo les voy a enseñar con mi experiencia, después de todos mis años en el medio, como tú sabes, como yo he tenido que volver a aprender una vez más todo lo que es el nuevo lenguaje de lo que estoy estudiando ahora, ingeniería de juegos y todas esas cosas de lo que son juegos. Porque todo hay que update. Pero yo quiero darle el truco, porque usted no tiene que pedir una préstamo económica, usted no tiene que pedir una ayuda para... Usted no tiene que pedir eso. Yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar los trucos y las líneas de cómo es que usted va a aprender desde su casa. Eso sí, se tiene que hacer su horario. Tampoco es que usted va a aprender porque yo se lo diga. Eso es lo que tú vas a hablar en tu podcast. Sí, eso es lo que voy a hablar del podcast. ¿Te había acordado? Porque mucha gente... Mira, a mí me cambió de pronto la vida después de los... ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Panequeando? No, todavía no tiene nombre. Vamos a buscarle un nombre ya porque necesito que la gente lo busque. Exacto. Paneque, ya, Miguel Paneque. Fácil. Después de los 50, vamos a hablar la verdad, O sea, no importa la carrera que tú vayas. Todavía puedes haber sido médico, puedes haber sido lo que tú quieras. Después de los 50, estás cansado de lo mismo. Te mamas de hacer todos los días. Oigan, es ser la misma mamada. Así ser médico, la misma mamada todos los días. Te arruina la vida, te arruina. Entonces yo voy a enseñar con mis propias experiencias. Y pequeños detalles, cómo tú puedes darle un cambio positivo a eso. Porque la rutina te hace, por ejemplo, a mí me tocó de que yo tenía que seleccionar entre estudiar mi maestría, doctorado, en licenciatura en español, para yo poder ser, tener clases de español. Fíjate tú, qué clase tan maravillosa. Pero para eso tenía que pagar no sé cuánto, tenía una deuda de no sé cuánto. Pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero ser maestro español? Claro, es verdad. ¿Quién te dijo a ti que después de todo lo que yo quiero, yo quiero pagarme con estos niños que no me han pagado? No. Lo otro que yo tenía para estudiar era algo que realmente me motivara a ir al colegio. Que me motivara a no faltar un día. Yo aconsejo que estudien algo que no tenga nada que ver con lo que ustedes han estudiado hasta el momento. Porque si tiene algo de relación, vas entonces siempre a competir con el maestro. Quién sabe más. Entre en la experiencia. Estaba viendo el autor de Papá Rico y Papá Pobre. ¿Cómo que se llama él? ¿El chino? Sí, el chino. ¿Comesagua? 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 Mata mosca. Ay, Dios mío. Yo compro, yo compro, bueno. Bueno, él le estaba diciendo, lo tengo por allí, donde nos habla acerca de ese tópico casualmente. Dice, ¿sabía usted que la mayoría de las personas que están estudiando en la universidad, ellos van a salir como empleaditos? Mientras las personas que se convierten autodidacta a través de la herramienta que tienen ustedes, que es YouTube, pueden aprender a ser profesionales de verdad y pueden ganar y volverse millonarios. En estos momentos, te digo algo, Steve, no es tan necesario en una entrevista de trabajo, tu currículum, como tu proyección, como tus ganas de entrar en ese team, como tu conocimiento, como tu fuerza. Ha cambiado todo, Steve. Sí, 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 es cierto. Ha cambiado todo. Es feo decir este detalle. No gana lo mismo Daddy Yankee que el primer violín de la Sinfónica de Londres. ¿Me entiende? Y se ha pasado todavía el pobre cabrón. No. Es verdad. Cambió todo. Hasta Gloria Estefan y Emilio Estefan tuvieron que salir echando porque no venían un disco. Y tuvieron que inventarse. Reinventarse. Reinventarse en los restaurantes. No, no, en la obra esta que tienen en Broadway. Sí. No la han puesto en Miami porque aquí en Miami no la viene a ver nadie porque se da cuenta que todo el mundo es un paquete. Nadie se va a meter eso. Es que es un descaro. En la actualidad. Pero lo ven en Broadway, lo ven en España, lo ven acá y continúan siendo ellos los más grandes. Porque al final la historia es de los que vencen. Y los que vencen son los que lo escriben. Así que ellos lo están haciendo por ahí, haciéndose para allá el Dream and Dream. Y ellos están por ahí. Pero después de esa guira, cuando se rompió todo. Y después de que ellos le pararon todo a Sony, ellos se tuvieron que ahogar ellos mismos. Ahorita cuando Miguel le está hablando, me recuerdo de su stand-up que hizo en uno de los importantes teatros de acá. Donde vean musicales, españolas. Había una cantidad de músicos espectacular. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Y estaba... Me llevaste. Ahorita cuando estabas conversando. Me llevaste en ese momento. Yo en esos stand-up siempre trato de hacer cosas que me nacen solas. Que son las cosas españolas, ¿no? Ajá. La de la tradición. Cantaste. Sí. Hiciste reír al público. Bailaste. De verdad, un showman, señoras y señores. Un showman. Qué rico sería de que usted tuviera la oportunidad de verlo en persona. Pero ahora te digo algo. Me cansé de pasar hambre. Porque un showman, un artista, un fulano, todo eso que usted ve muy bonito, eso es un hambre. Bueno, este dinero es sobre hoy y hambre en las próximas semanas. Tú sabes que... Si lo digo yo, no se dejen engañar por nadie. Que no importa que te pongas un par de tetas, no importa que te inflen los labios. Eso es pan de hoy y hambre de mañana. ¿Qué te parece si hacemos una encuesta y les pedimos a los venezolanos, que casi son toda la audiencia venezolana, que... No todas, tenemos a Argentina muchísimos. Pero vamos a pedirles... Con Venezuela no creo mucho, porque ahí todos los caracas quieren ser todo mi Venezuela. Estamos aquí en Miami. Vamos a hacer una encuesta y en el podcast, abajo, en los comentarios, nos pongan si quieren ver a Miguel Paneque en un stand-up comedy. Sería bueno. Mira, mira, mira. Así mismo lo veo que da. Mira, te voy a explicar algo. En el podcast, la gente comienza a hablar en el podcast y comienza a tener gente y gente y gente. Te llega un momento de que los quieren ver hacer el podcast. No stand-up realmente como un stand-up. Igualito a lo que estás haciendo, pero con un gentío al frente y la gente riéndose de las... Un monólogo. No, 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 no necesariamente. Hacer lo que estamos haciendo. Correcto. Y te lo puedo buscar a través de... Nos reiremos de esto. Hacemos un show en vivo. Nos reiremos de esto que le hicieron. Te puedo hablar acerca de... Lo que tú digas. Yo hago lo que tú digas. Yo estoy siguiendo lo que tú me digas. Así que... Y yo te estoy siguiendo tus pasos, porque según tú, yo soy cómico. No sé en qué. Porque yo lo encuentro con mucho dramatismo y muchas cosas de lo que estoy pasando. Pero bueno, yo no veo ninguna complicidad en eso. Eso es tener un hambre, carajo. Pero bueno. Le cuento todas las demás posibilidades, porque realmente... Pero yo te veo gordito, no te puedo pasando hambre. No, ándale. No, me refiero a que ya no es lo mismo de antes, que hacías una película, que hacías esta cosa. Ya pasaron los 40, antes era un galán, ahora soy un galón. Qué cosa contigo, Miguelito. Tú tienes tan... Tú sin querer, tú haces reír la gente. Ese es el problema tuyo, que tú cuando vas a hablar de... Oye, pero la gente, estoy sufriendo, estoy contándole la cosa más desangrada de mi vida, caballero. Tú te imaginas... Aunque si no me gusta, ni mi marido. Hasta tu marido... Pobrecito mima. Él tiene que cargar conmigo, yo me lo tengo que vender. Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Para quién no es fácil? ¿Para tu marido o para ti? Señores, no se pueden perder. Busque Miguel Paneque con K. Miguel Paneque con K. Ahí va a ver, va a escuchar su podcast, va a hablar el de todo. Se va a quejar del presidente, se va a quejar de... Y también te va a hacer reír. Y ibas a presentar a un venezolano que yo no iba a poder decir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acuérdate... No quiero más Miss Venezuela, quiero más, yo venezolano, ¿dónde está? Tú me dijiste que llanero, tenía que ser llanero. No, sí, así. Llanero. Sí, sí, sí. Y yo nací en una primera... Ay, Dios mío, qué locura. Señora y señores, recuerde que usted está aquí a través de Venezolanismos. Vamos a estar pronto con ustedes, hablando de muchas cosas, de interesantes cosas. Miguel Paneque, a través de su podcast, búsquelo, Miguel Paneque. Búsquelo allí, miguelpaneque.com, ¿puede ser? No, que miguelpaneque.com, ¿de qué? Búsqueme en Facebook, miguelpaneque, con K. Paneque con K, como Carolina con K, así mismo. Paneque con K. Si tenemos... Si es posible, yo lo voy a decir, si es posible, si Miguel Paneque está disponible, compramos al miguelpaneque y lo ponemos miguelpaneque.com. Pero para los podcasts, pero para los podcasts, busque Miguel Paneque. ¿Tú tienes algún website? Es un website que tengo, no los tengo de estas cosas que me estás poniendo a hacer. Tengo Papi Ricky, tengo otras cosas que son... Vamos a buscar ese. Pero no importa, pero a través de Spotify busque Miguel Paneque. Miguel Paneque y disfrute de esto. Contigo, que te busque a ti y yo estoy ahí pegado. Exacto. Mis amigos, Anita. Vayan con Dios, como dice aquí. Este bucaranta. Anita, no te he dejado hablar hoy, mañana. La próxima vez te traigo una chambelona. Te lo prometo. Corta. Anita tiene paciencia. Sí, sí, sí. O un pirulín. ¿Qué es lo que tú quieres? Un pirulín. Tú sabes que cambiaron el nombre del pirulín. Ahora se llama pirucrim. ¿Qué es eso? El pirulín, la cosa, el dulce de Venezuela. Pirulín. El dulce de Venezuela, chico. Pero tú todo... El chupetín. El chupetín. Estás como los mexicanos. Que todo es mexicano. Pero si el pirulín es hecho en Venezuela, ¿qué quieres? ¿Puedo decir? Ah, sí. ¿No es? ¿Echo en...? El pirulín es un caramelo de España. Correcto. Y en Argentina también es pirulín. Por todas partes. Y hay pirulín en todas partes. No, no, no. En Argentina también hay pirulín. Por favor. En Argentina también hay pirulín. Ahí donde quieras. Escúchame. ¿Hasta en Haití? Y eso es mucho pedir. Oye, un día conocí a unos venezolanos que me estaban presentando el Nutella como venezolano. Y dije, pero ve acá. Dice, esto es venezolano porque tú estás en todo. Oye, mi niño, no me... Por favor. No, no, no. Espérate. Lo más cómico que yo he escuchado en mi vida... Lo estoy leyendo ahorita. Está hecho en Venezuela. El pirulín es hecho en Venezuela. ¿A qué dice? From Venezuela. Para que ustedes, que dicen que es español o argentino. Ahí está. From Venezuela. Pirulín. Ahora se llama pirucrín. ¿Por qué? Porque... Eso tiene que ser una marca. Bueno, es una marca. Ahora se llama pirucrín. Pero antes que existiera la marca, mi amor, de cloro, se limpiaba con un trapito. Bueno, pues te estoy diciendo el pirulín, que tiene muchos años. Muchos años de todo. ¿Años serán los tuyos? Mira, el pirulín. Yo no sé el pirulín, pirulín, pero la... Eso. Este es el pirulín. Es un caramelo. No, no. Es un dulce caramelo. Es un dulce. Es un dulce. ¿De caramelo? Él a las barritas esas, a los circulitos esos. Ah, no. Eso no es lo que yo digo. No, el pirulín es lo... Yo sé lo que tú dices. En España existe, en Argentina también, pero... El pirulín es como un caramelo con panillo, duro, que es para chuparlo. No, no, este no. Este no. Esto es una galletita. Una galletita con cloro. Una galletita porque es una marca venezolana, pero como tú nada más conoces Jaya Lía, es Caracas. Bueno, no. 30 años en este país. Ay, Los Ángeles. 30 años. ¿Se acuerda que no vimos allá? Pero ¿saben qué? En medio de Caracas. Estimo carándanos de Caracas. No, yo no soy de Caracas. Él llegó a Miami sin haber pasado por Caracas. No, yo... No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Primero yo estudié en Caracas. Ah, ahí te jodí. Ah, yo estudié en Caracas. ¿De dónde eres tú? De Valencia. ¡De Valencia! Pero ahora, ahora... ¡Ay, Valencia! Espera, porque ahora también... Valencia. ¿De dónde es Valencia? ¿Tú sabes por qué pone...? ¿Por qué, pero...? ¿Tú sabes por qué...? Valencia, España. Ah. ¿Tú sabes por qué...? ¿Qué parte? No, pero yo soy de Valencia... De la costa. La original. Tú eres de la original porque la España es una copia. Valencia en España es la costa. Es la copia. La costa. La costa, sí. Es la copia de Valencia y Venezuela. No, 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 no. Nada que ver, nada que ver. Toda Venezuela, Bolívar, los padres de Bolívar, españoles. Yo mismo estoy acá y tengo, ¿qué? ¿Cuánto porcentaje? Más del 60% español. Más... Buscado con la sangre porque me hice la prueba esa con su madre. Sí, es una cara, es el de Huelva. De Huelva. Mira, compadre, vamos a hablar en el otro podcast. Usted está a través de... Venezolanísimo. Venezolanismo. ¡Ay, qué mariquita me quedó! Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro. Con este hipocara anda entre música y nospaña de mi Venezuela linda. Venezolanismo.